Nada es más importante. Para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y 20. Además de recordar la propuesta que hizo, vida y muerte, bendición y maldición, y de dar el consejo, escoge pues la vida, Dios enseña cómo hacer para escoger la vida. Usted escoge la vida amando al Señor. ¿Pero cómo amar? Amar no es sentir algo por Él. Amar es actuar de acuerdo con la importancia que Él tiene para usted. ¿Cómo amar? Amar, atendiendo a su voz, es decir, usted muestra que ama al oír lo que Él dice. Más que escuchar, oír, dar oídos, obedecer, seguir, practicar sus palabras. Y apeguese a Él, no sólo acérquese, sino apeguese, dependa de Él, sígalo incondicionalmente, porque Él es vida para ti. Es más serio de lo que usted pensaba. Su vida depende de seguir este consejo. Un consejo de amigo. Escoja pues la vida si usted quiere vivir. Empeñese en conocerlo. Empeñese en tener intimidad con Él. Empeñese en desarrollar esa sociedad. Empeñese en agradarlo. Su vida depende de eso. En este mundo y en la eternidad. Nada es más importante. La propuesta está, nuevamente, delante de usted, con las instrucciones de uso. Empeñese en esa elección, día a día, pues su vida depende de eso. Fragmento del libro, El pan nuestro para 365 días, del obispo Edir Macedo. La propuesta está, nuevamente, delante de usted, con las instrucciones de uso. La propuesta está, nuevamente, delante de usted.